República Argentina y nosotros vamos a ir hablando de distintos deportes también y vamos a dar vuelta a la página para hablar de distintos deportes a nivel nacional, a nivel local. Vamos a hablar con un piloto, en este caso de motociclismo, que en el último tiempo ha tenido la oportunidad de tener algunas participaciones a nivel internacional. Lo voy a saludar, le voy a dar la bienvenida aquí en Radio Más Pilar 88.9, aquí en Dame Pelota. Estamos hablando con el señor Sergio Fassi. ¿Cómo le va? Sergio, bienvenido. Cristian Velázquez lo saluda. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes Cristian. Un saludo y saludo a toda la audiencia. Bueno, contanos un poco de este deporte y en este caso la oportunidad que has tenido en el último tiempo de tener participación en competencias internacionales. Si bien lo hemos charlado también antes de que empiece la nota, por ahí en el último tiempo ha sido complicado tener la oportunidad de participar desde lo económico. Estamos hablando de algo, de un deporte que requiere de un grado de exigencia bastante complicado, ¿no? Sí, sí, bueno, para los que no conocen, bueno, el motociclismo, en mi caso, la especialidad de velocidad particularmente, hay motocross, la parte de velocidad, en autódromos, generalmente se corren en autódromos como los que corren los autos. Y bueno, sí, como vos decís, es un deporte exigente, peligroso, se desarrolla mucha velocidad y, bueno, hay que estar bastante bien físicamente y concentrado para que todo salga bien y lo lastimemos lo menos posible, ¿no? Salvando las distancias y para que aquella gente tenga un conocimiento o que haga un paralelismo a lo que es, bueno, el MotoGP, algo similar sería más o menos lo que estás haciendo vos en lo que es el motociclismo, ¿no? Sí, 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 el MotoGP es la categoría máxima en lo que respecta a moto de velocidad, pero la verdad es que para la vista o, bueno, para la gente que no está muy ducha del deporte es básicamente lo mismo. La diferencia más importante, lógicamente, es la moto y, bueno, los pilotos, lógicamente, que se dedican, por suerte, se dedican a eso y, bueno, ya es un campeonato a nivel mundial, ¿no? Lo nuestro es, lo hacemos a nivel nacional, los que podemos viajar al exterior también dentro de lo posible, pero siempre es muy complicado económicamente para tratar de hacerlo porque, bueno, es un medio bastante costoso, la moto es cara, los gastos que tenés por carrera son muy caros, los entrenamientos y, bueno, se hace un deporte bastante exigente y demandante, por eso es complicado conseguir el presupuesto para poder correr, ¿no? A ver, ¿a cuánto van esas motos? ¿Cuál es la velocidad máxima? Porque me imagino también que uno tiene que saber hacer todo, tiene que tratar de estar en carrera, tratar de maniobrar, tratar de ir lo más adelante que se pueda me imagino todo eso en una fracción de segundos, ¿a cuánto levantan una moto con esas características? Mirá, la categoría que corro yo es la categoría de Superbike, es la más grande a nivel cilindrada, el moto más grande y más potente que se puede manejar en el motocicletismo de velocidad, es la misma cilindrada que utiliza el MotoGP, con la diferencia que el MotoGP es una moto que es un prototipo, ¿no? Es una moto que está directamente fabricada para correr y las motos que usamos nosotros son motos muy potentes, pero son motos de serie, motos de calle, motos que una persona puede comprar en una concesionaria de cualquier marca. Para que se dé una idea de la diferencia, el MotoGP es un Formula 1, ¿no? Confeccionado especialmente para poder competir y lo nuestro es una moto de calle, preparada para poder correr, pero no es una moto de serie. Mi moto, por ejemplo, desarrolla una velocidad más o menos de 320 kilómetros por hora y un MotoGP estará en 350, 355. Igual te digo que no es una velocidad para nada sencilla de ir maniobrando, porque la verdad que a esa velocidad cualquier error puede ser complicado, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, se desarrolla en mucha velocidad. Lo más difícil, aunque parezca mentira, es a veces son las partes más lentas, porque son las partes que más cerca estás del suelo y cuando venís doblando, creo que más de uno habrá visto alguna carrera o alguna foto o alguna imagen, cuando venís doblando, el parque de contacto de la cubierta es mucho más chico que cuando venís derecho, ¿no? Cuando venís derecho, generalmente no tenés que maniobrar, solamente acceder y ir lo más rápido posible, pero cuando vas a doblar, ahí es donde se empieza a complicar, más allá de la velocidad que desarrolle. Muchas veces una curva más lenta es más difícil que una curva rápida. Estamos hablando con Sergio Fassi, quien es piloto en este caso del motociclismo, vecino de la zona del Viso, si mal no recuerdo, y lo importante de todo es que has tenido participación por ahí en el último tiempo, has tenido algunos roces internacionales, ¿cuáles fueron los últimos en los cuales estuviste compitiendo? Mira, el campeonato argentino, el último campeonato que hice completo acá fue en el 2013, perdón, 2014, y después tuve la suerte de competir en España y en Brasil, en Brasil corrí dos años para el equipo de Yamaha de Brasil. Equipos oficiales son esos, ¿no? En la categoría 600, que en ese momento corría con 600 cilindradas, pude salir su campeón de Brasil, y luego hice algunas carreras en España. El año pasado, con BMW, pude hacer dos carreras en España, una en Valencia y la otra en Aragón, y logramos lindos resultados, pero bueno, como te decía al principio de la nota, es muy difícil sostener el presupuesto de cada carrera y reunir el presupuesto anual para poder correr, en mi caso a veces es casi imposible, más allá de tener empresas importantes que te puedan llegar a una mano, ¿no? El fin de semana vimos, para aquellos que por ahí estuvimos viendo un poco de distintos deportes, vimos algunos accidentes, accidentes por suerte nadie resultó herido, pero veíamos el MotoGP, por ejemplo, y nos preguntábamos, ¿cómo a tanta velocidad puede existir esa clase de maniobras donde algún piloto salga despedido, se le caiga la moto? La verdad, y la verdad que llama la atención, el grado de seguridad por ahí que tiene, no sé si estoy diciendo bien, pero los trajes, el tema de la moto también, eso es una parte fundamental también, sabiendo que obviamente, si la moto por ahí sufre algún desperfecto, o sale disparada para algún lado, ustedes tienen que estar seguros, ¿no? Sí, sí, lógicamente, estamos hablando que de base es un deporte de alto riesgo, ¿no? Sí. O sea, no se puede cambiar si no tenés que dedicarte a otras cosas. Dentro de ese deporte de alto riesgo, lógicamente se busca la medida de seguridad máxima para que al piloto no le pase nada, tanto con la moto, con ayudas electrónicas como control de tracción, control de largada y demás cosas que la moto trae como tecnología para subarnos al manejo, no te olvides que son motos que pesan menos de la potencia que tienen. Claro. Por ejemplo, la moto mía tiene más o menos 210 caballos y pesa 80 kilos, o sea, tiene más caballos que kilos, con lo cual es algo que por momentos se torna indomable, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la mayoría de seguridad tecnológica de la moto son importantes para que nos ayuden a conducir y tratar de ir lo más rápido posible, lo más seguro posible. Y después, bueno, sí, los trajes, hoy por hoy hay trajes, es la última tecnología, pero tiene hasta airbag. Mira vos. Hay una, justo desde el fin de semana que hablás, hay una caída lenta de un piloto de Honda que se llama Dani Pedrosa, se caen y si presta atención, cuando se cae se queda arrodillado esperando que se desinfle el airbag que tiene. Sí, hoy hay muchas cosas que nos ayudan para tratar de lastimarnos. No obstante, lo voy a repetir, es un deporte de alto riesgo y lógicamente las lesiones y esos están al orden del día, ¿no? Sergio, me imagino también que debes estar, o debes estar vos en tratativas y en charlas también pensando para lo que queda de esta mitad de año 2018 y ya pensando por ahí en alguna competencia importante o charlando con algún equipo de cara a lo que viene también como para poder subirte de manera oficial a alguna motocicleta, ¿no? Sí, sí, por suerte tengo el alimento para poder seguir entrenándome. Sí. Eso es lo que vamos a hacer por lo menos hasta mitad de año. Siempre expectante de que aparezca algún esponso para poder volver a poner la moto en pista. El año pasado tuvimos contacto con BMW Argentina en conjunto con Kilómetro 40, que es una agencia de acá de Delviso, en donde, bueno, nos dieron una mano importante para poder ir a correr a España y este año no reunimos el presupuesto para el campeonato nacional, las cosas se pusieron bastante caras y la categoría nuestra es la mejor categoría del país y, bueno, para hacerlo bien se necesita un presupuesto grande, pero, bueno, lo importante es no estar abajo de la moto y estar preparado para que cuando llegue la oportunidad, bueno, estar bien para hacer un buen papel, ¿no? Voy a hacer una pregunta muy sonsa, muy sonsa. Cuando estás a casi 300 kilómetros, me imagino yo que en algún momento no tenés tiempo para pensar. Uno va diagramando, va pensando cómo lo puedo pasar, cómo puedo hacer al que va adelante, porque me imagino que es una cuestión de segundos que vas diagramando toda la estrategia también, ¿no? Sí, 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 todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, tenés tiempo de pensar en esa velocidad. Sí, tenés tiempo porque, primero, la verdad es que hace mucho tiempo que me dedico a esto, van a ser 12 años y la verdad es que estamos entrenados todo el tiempo para desarrollar esa velocidad. Yo sé que suena quizá un poco raro, ¿no? Pero para nosotros es algo común andar de esa velocidad y lo que tiene importante es que tenemos toda la herramienta de seguridad, con lo cual es algo que no estamos pensando. Lógicamente, un piloto, si el sur es pensando que se va a caer y se puede lastimar directamente, no puede ni siquiera andar porque no puede estar pensando en eso, no te podés concentrar en eso. Y después, un circuito, como los que andamos nosotros, son circuitos cerrados, a diferencia, por ejemplo, de un Dakar o algo así, en donde siempre las curvas son las mismas. Puedes tener 15, 16 curvas por circuito. Entonces, ya después pasa a ser como metódico. Todas las vueltas son por el mismo lugar, tratando de buscar, sí, los límites para poder ir cada vez más rápido. Pero, bueno, no deja de ser algo casi metódico, en donde sabés que acá tenés que doblar en segunda, después para una tercera, después para una... Y, bueno, después lo otro que queda es tratar de perder los miedos y tratar de ir al límite. Sergio, agradecerte por el tiempo. Gracias por este ratito para charlar con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes y, bueno, para cuando quieran, bueno, estoy a su posición. Ahí está. Muchísimas gracias. Pasó Sergio Fassi con nosotros, piloto en este caso de motos. Decía, más de 300 kilómetros va, y yo a veces no me animo a levantar 110.